¡Claro! Yo no soy un intelectual, no pertenezco a ninguna elite intelectual. El día 9 de abril, Sobrado, nos abrió una causa. A Ricardo le dio 60 días de suspensión y a mí me querelló penalmente. Me intimó a que ratificara si los suboficiales están obligados a robar, a matar, a secuestrar, a traficar en favor de los que están más arriba en la escala jerárquica. Por eso, aprovecho este escenario para decirle, Sobrado, sos un corrupto, un traficante, un colmero y un ladrón. Quiero convocar al Partido Socialista.